Hola chavales, esto es Acuario Ceuta, esto va a ser un canal para novatos, para enseñar a la gente de Ceuta precisamente. Y vamos a empezar por saber que es la acuariofilia. La acuariofilia, si buscamos lo que es la palabra directamente, pone que dice ser de la afición de la cría de peces acuáticos, bajo condiciones controladas, pero para mi, la acuariofilia, es aquello lo primero que piensas al levantarte, lo último que piensas a dormirte, olvidarse de todos los dichos que es hobby que hay en la calle, que dicen que es muy difícil, que es complicado, tiene mucho mantenimiento, cuando sabe que no es así. Yo disfruto, o de la manera que yo disfruto este hobby, son con los sentimientos y las satisfacciones que me producen cuando termino un proyecto, porque un aguario plantado no se hace en un día. También me gusta mosquearme cuando algo me sale mal. Es normal. Sabéis que es una afición que no entiendan ni los amigos, ni los compañeros, y solo, 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 solo lo sabemos, pues lo que tenemos es un acuario en casa y llevamos el hobby. Sabemos lo que nos satisface y lo que nos llena. Yo todavía recuerdo cuando tenía mi primer acuario, que era un 500 litros, que me regaló mi padre, y era el niño más contento del mundo, no tenía ni idea de acuarios, ni idea, y lo monté. Le eché sus sustratos, sus cosas, y lo llené de agua. Todo artificial, todo no sé qué, pero para mí era el acuario más bonito del mundo. Y ahí comenzó mi historia. Y así fui creciendo, 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 un poquito más, leyendo, viendo vídeos de YouTube, viendo vídeos de YouTube, viendo vídeos de YouTube, y a este punto hemos llegado. Así que lo que pensáis que es difícil, os pido que os lancéis. Que difícil no es. Y disfrutad de este hobby como lo hacemos miles de personas. Ok, ahí os lo dejo. En el siguiente vídeo os hablaré sobre el ciclado. ¿Vale? Para que sepáis qué significa el ciclado. ¿Ok? Un saludo y hasta el próximo vídeo.